Como es costumbre en la casa de los famosos cada semana hay un nuevo líder y en esta oportunidad uno de ellos fue Melfi quien se convirtió en el líder de la semana y tuvo la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros. En esta oportunidad tenía varios compañeros, incluso él está sentenciado. Era una decisión muy difícil pero parece que Melfi tomó una decisión bastante estratégica y decidió salvar a Karen Sevillano. No, obviamente tiene una amistad muy bonita pero él es inteligente y sabe que ahora el público de Karen lo puede salvar a él porque al él salvarla de esta nominación va a tener una semana más de audiencia Karen en esta casa y el apoyo de muchos colombianos. ¿Ustedes qué opinan de que Karen haya sido salvada por Melfi? ¿Será que lo hizo pensando estratégicamente o es por la amistad que tienen? Por cualquiera de las dos razones que lo hizo fue bastante inteligente. Por otro lado quiero contarles que ya entró a la casa un nuevo integrante de la casa de los famosos que fue Miguel Bueno, el hermano de Pipe Bueno y obviamente ha recibido muchísimos comentarios en redes sociales. ¿A ustedes qué les pareció lo que pasó hoy en la casa de los famosos? Además de eso los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. ¡Gracias! ¡Gracias!